¿Qué es la sordera súbita? Vamos a hablar de una patología que requiere, sobre todo, que el paciente tenga constancia de que es una urgencia médica y tiene que acudir lo antes posible al servicio de urgencias. Es la sordera súbita, y la sordera súbita se caracteriza porque nosotros nos levantamos un día o estamos en el trabajo y perdemos de forma brusca la audición. Es el momento ideal que tenemos que acudir al médico para que nos descarte otras patologías, desde una cosa banal, que es un tapón de cera, hasta la enfermedad súbita, que es una enfermedad que requiere un tratamiento de forma inmediata porque es un daño a nivel neurológico, entonces requiere su tratamiento adecuado. El tratamiento, básicamente, es un tratamiento a base de corticoides. Corticoides que pueden ser de forma oral, de forma endovenosa o también se los puede instalar dentro del tímpano haciendo una pequeña microcirugía.